Atenti, ahora sí. El primer episodio, un Barcelona que intentó marcar territorio, pero Aymar comenzó mal. Barcelona comenzó mal en cobertura y terminó mal en cobertura. Aymar regala una pelota a Ayes. Fue un lanzamiento largo del portero, la peinó pata y el balón fue justo para Aymar y Aymar no pudo rechazar. Y Aymar regala la pelota a Ayes solo ante el arco. Falla Ayes, lo que pudo haber sido la primera conquista del partido en el minuto 9. Después Piñatares la busca en largo para Díaz. Hay un desencuentro terrible entre el medio campo de contención y el medio campo generador. Damián Díaz a 8 metros vio pasar la pelota. Pocas conexiones en el interior. Después Díaz buscaba a Fidel Martínez, una jugada que pudo haber terminado en conquista a los 14 minutos. Damián, Fidel, todo un toque. Cifuente no pudo porque Ontaneda comenzó su recital de anticipo contra Cifuente. Esa era la primera oportunidad de Cifuente en el cotejo a los 30 minutos. Carcelén, nuevo toque en vertical. Perlaza busca a Cifuente, remató Cifuente totalmente desviado. Lo estaba molestando en el camino. Ontaneda nuevamente lo perturbaba, no lo dejaba pensar. En los 41 minutos del partido, ahí comienza un show terrible, un show kafkiano, que es un show de lo absurdo. Falta de Piñatares contra Jesús Preciado. En la única oportunidad que Preciado pisa el área. Lo va desplazando con los brazos abiertos. Piñatares, el medio centro que tuvo muchos problemas en el partido porque le salían a los costados. Poca ayuda de Carcelén y poca ayuda en marca de Díaz. Díaz no marca nada, ni Perlaza, ni Fidel, ni Cifuente, no marca. Entonces Piñatares tenía que aguantar el temporal junto con Carcelén. Falta de Piñatares contra Jesús Preciado. Van al bar y se ratifica. Tarjeta amarilla para Piñatares. Se ratifica la falta penal. Ejecuta, pata y lo habían expulsado a Fidel Martín. Después lo reconquistan a Fidel. Le dicen no, no había votado, no había intención de votar la botella contra la autoridad. Regalo de Don Preciado. En el segundo episodio, Jonathan Mina remató arriba. Culebra Castillo ingresó por Piñatares que tenía tarjeta amarilla para dialogar, intercambiar posición con Damián Díaz. A ver si crecía Barcelona en la creatividad. A los 64 minutos, tarjeta amarilla para Díaz. Falta contra Ángelo Mina. Y a los 66, Faría pone la pelota para Ayes. Y Jonathan Mina solo ante Urray se la juega el portero. El partido lo tenía Barcelona mandando sobre la pelota, pero no se creaban oportunidades de gol clarísimas. Faría sí, tuvo una. La pelota arriba, al igual que Ángelo Mina, dos oportunidades de Gualaseo que tenía todo el baldío, toda la espalda de la última línea del Barcelona para castigar. Góngora, otro remate, tercer remate de Gualaseo a los 71 minutos. El ingreso de Penilla por Adonis Preciado le cambia el color al partido. Penilla arranca sobre la izquierda. Corner, frentazo de Cifuente picado. La pelota se va a desviar, totalmente desviada de los palos. Mal estuvo ahí Cifuente. Variante, entra Ávila. Ávila por un jugador que había gravitado poco en los últimos metros. Es Jesús Preciado, salvo la falta penal que le cometió Piñatares. De ahí no tuvo mayor elocuencia con la pelota. Lanzamiento de costado, giro de Cifuente. Siempre asistía o Perlaza o Penilla. Hontaneda bloquea a Diego Hontaneda. Y el portero queda maltrecho después porque pisa mal. Se salvó la portería del portero Inostrosa. Ya Barcelona estaba encimando al adversario. 84 minutos, pisotón a Damián Díaz por parte de Felipe Ávila, que había ingresado. Hacerle una marca diferenciada al 10 de Barcelona. Y entra el otro Ávila, Diego Ávila con Hurtado. Hurtado para fortalecer la cobertura en el fondo. Se van Ayes y Pata. Molina también ingresa en Barcelona. Quito no volvió después del pisotón de Felipe Ávila. Y lo sorpresivo, lo ocurrente. Cifuente pone el 1-1 en el cotejo cuando el único error de Hontaneda se presenta en el partido. 1-1, todo quedaba bien con la justicia. Pero sobre el final, una mala entrega de Molina en mala salida del Barcelona. Entrega la pelota a Felipe Ávila. Y este para Diego Ávila, que recién había ingresado. La segunda pelota que toca Diego Ávila. Sorpresa para todos. Se pierde la capacidad de asombro acá. Porque el partido con 1-1 se quedaba bien con la justicia. Victoria de un equipo donde el profesor Banegas lo prepara para ser mecanizado. Al cuadro le falla la toma de decisión. Porque eso ya es particularidad, es certeza, es tarfiloso. Pero el resto, Gualaceo hacía lo que podía. Mientras que Barcelona intentaba ganar el cotejo, pero lo jugó muy mal. Especialmente sobre los costados y en la mitad de la cancha. Días para crear y el resto no le interpretó lo que quería el 10. Señoras y señores, el análisis del abogado Roberto Bonafon. Táctica diamante de la victoria del Gualaceo. 6-6 se lo lleva. Y prácticamente hoy, sí, así como dijo mi compadre Guacho. Hoy, sí, Barcelona le dice adiós. Así que nos preparamos para la tercera etapa, abogado. ¿Quién será el finalista? Aucas, Emelec. Liga. Independiente o Liga. Ah, Liga tiene un despertar y Aucas igual. Y Emelec por allí, Emelec, Aucas. Ojalá que esté en ese partido usted y no falte. Le ruego, por favor, muchas gracias. Hasta siempre, mi Ecuador del alma. ¡Chao, Ecuador! Y esto fue Cadena Nacional y Mundial. Sufre, saco de sal. Nos vemos el lunes en estos fútbol 22 horas. ¡Chao, chao! Hasta siempre. ¡Chao, chao!